Maran, tienda de belleza, cuenta en Zona Rosa cuáles son esos productos más novedosos para tener un cabello envidiable. Vivimos preocupados por lucir bien y que nuestra imagen sea perfecta a las 24 horas del día. Hoy el experto de la belleza, Antonio Incapié, nos recomienda sus productos. Nuestra tienda Maran, tienda de belleza, es dedicada a ofrecer productos muy exclusivos, de pronto productos que no se consigue bien en el mercado. El Botos es una polleta capilar que rejuvenece el cabello. Encontramos botos de argán, cirugía capilar y lluvia de estrellas. Este producto sella cutícula aliza durante más de 8 días y le da a su cabello hidratación profunda. Además, si su queratina no queda perfecta, el Botos se encarga de darle una rectificación sin maltratarlo. Este decolorante le mezclamos una ampolleta especial para que el cabello no sufra ni la parte cutánea. Evita que el cabello se parta, evita que el cabello se maltrate. Puede decolorar hasta 8 tonos. Esta ampolleta es de la marca Yellow, nos protege también en la parte de tinturada. Se mezcla con el tinte y le da al cabello mucho brillo. Para esas canas perladas difíciles de ocultar, es recomendable utilizar la ampolleta ablandadora de canas. Se aplica 20 minutos y luego el tinte. Esta queratina líquida es un termoprotector. ¿Qué es un termoprotector? Es aquel producto que se aplica antes de un cepillado. ¿Qué te va a brindar? Protección a la parte capilar para que el cabello no se dañe con el calor, ni de la plancha ni del secador. Lo que también brinda es un brillo instantáneo. Si su cabello está muy maltratado, la suave brisa con 12 ingredientes te ayuda a repararlo. Sella cutícula y sirve de mantenimiento para las queratinas alisadoras. Se debe aplicar cada 8 días. Ojo chicos, si su deseo es lograr esa barba soñada, este es el suyo. El minucidil sirve para muchos factores. Por ejemplo, para crecimiento de barba o en los espacios donde a aquellos hombres que no les nace barba, se puede aplicar y en 15 días se ven los resultados. Es algo comprobado. En Marant Tienda de Belleza encontramos el Cool Card, producto que previene los hongos en las máquinas de barbería, al igual que modula su temperatura para un buen funcionamiento de los motores. También puede tener en cuenta el gel para lograr un afeitado perfecto, o los trazos envidiables sin irritación. Marant Tienda de Belleza es la especialista en productos para el cuidado capilar, lociones para después de afeitarse y tapabocas personalizados.